Es la parte que estoy ritmando, buena canción, teta que va a crecer que yo tengo ritmando y suena suena Va a ir a llenar, a ver la hiela, pa' que tienta, canta tu solo, no se condena, si Así es que suena, yo tengo el sabor, eh, ve, ese ojo, dice esto es pasto, dice pasto Va a ir a llenar como pasto, así se resolvió, dice pasto, eh Así lo improviso, para que entiendan como siempre el español o el inglés Si pasto, así lo improviso, eh, pasto, oh, cuando lo resolvió Pasto, oh, así es que va a soñar para que entiendan como siempre en el baile No mamá, no se desea elegir un trigo de allá, para que entiendan De manera usted retorne pa' cantar y no se cansa, hasta que se da que la garganta Pa' que ustedes te dan como el que malo no es malo, dice pasto, oh, ya que yo ya llegué Pasto, oh, y yo le retorné Pasto, oh, y yo le retorné ahí, pa' que entiendan como siempre Yo soy aquí, dice pasto, oh, felicitaciones Pasto, oh, a todos los galardones Pasto, oh, a todas estas personas Pasto, oh, yo, esta es mi zona Sigo cantando, yo estoy un poco bajita, buena que piensa desde pequeño Así lo he hecho, muchas gracias por la invitación Pasto, oh, y yo, esto no es una grabación Paso, oh, para el improviso Paso, oh, así lo resolvió Paso, oh, la pista va a sonar Piper, como siempre, va a cantar Hasta ahí los dejo, espero que haya gozado mucho El aplauso es para ustedes Como dicen ustedes ¡Que viva Pato, carajo! Gracias